y pues con la gente youtube con pombra estamos en player o no en battlegrounds pero pues el motivo real por el que estamos aquí es más que nada para comparar este mouse que es el m65 y corsair glaive los que sabrán y siguen en twitch ya sabrán la historia de este mouse lo utilicé por no sé un mes aproximadamente y se me hizo que tiene un traqueo horrible es el sensor no sé si esté mal o así es el mouse no sé pues no lo sé no me acaba de convencer y pues si está mal pues era para proceder y llevar la garantía porque se me hace una ridiculez la forma en la que registra el movimiento así es que si es como es el mouse que porquería la verdad pero bueno es que es difícil explicarlo lo tendrían que ver inicialmente para que van la configuración de los mouse porque no se abre o si recalco que este mouse da doble clic izquierdo derecho y a veces el scroll como que medio falla calibración de superficie si ya está por default rendimiento dpi configuración dentro del juego vamos a empezar con el m65 para que se dé una idea de porque yo noté tantos problemas con este mouse que después de que vi todos esos problemas los nombraremos o bueno le diremos el innombrable esta cosa no sé es maldita copia del Razer Naga 2012 no sirve para nada si es que así es el sensor pero si está mal pues alguien que lo tenga y lo pueda probar de esta manera no sé que me haga saber que pasa con ese mouse es demasiado raro y obviamente se lo he prestado a familiares pero como ellos lo ocupan una sensibilidad mucho más baja me dicen que el mouse está normal pero ya mostrándoles a las velocidades que yo lo utilizo hay que ame la cosa y hasta me lo notan pero pues vamos como ellos lo ocupan para cosas normales pues no les afecta como a mi me afecto como yo lo noto no pues que no pudieron notar, vean el movimiento del mouse por cierto se me va a quitarle el bi-sync porque el bi-sync se lo activo cuando streameamos y no quita el control de xbox, genial bueno la razón principal por la que estoy haciendo este vídeo es porque obviamente voy a cambiar este mouse porque ya me está dando demasiados problemas como les digo el scroll los clicks ya ya están prácticamente más para allá que para casa ya están muertos prácticamente pero bueno no viene nadie pues mis pruebas no, ok oh, yo estoy grabando con OBS así que si se ve algo raro pues es por esto mismo que ya GeForce me tenía hasta la madre tal cual tanto así que lo borré que encuentre una por dos para mostrarles ya con eso mínimo oh, lol, bueno todo en uno creo que tengo que tirar el bi-sync porque creo que se está viendo horrible, ¿verdad? qué pedo bueno a lo que me refiero con el trackeo de ese mouse es que por ejemplo ya saben, 12.000 dpi si hubieran tanta sensibilidad que tengo dentro del juego un ejemplo esto que estoy haciendo yo estoy moviendo obviamente muy leve obviamente si ustedes notan la cámara parece que ni siquiera estoy moviendo el mouse pero pues si se está moviendo obviamente ok no voy a hacer que llegue alguien a esto es a lo que me refiero ok, notes el movimiento estático estático movemos de nuevo estático vamos a hacer la línea recta vamos a hacer la línea recta ok ok, ya volvimos con la grabación ok, ya volvimos con la grabación vamos a hacer para que tenga esos 16.000 dpi y vamos a hacer la misma prueba ok, ya volvimos con la grabación que ya volvimos con la grabación ok, ya volvimos con la grabación e inclusive no sé si lo noten va en línea recta hacia abajo y estoy moviendo hacia la derecha ahí le estoy dando hacia arriba pero obviamente si están notando el movimiento de la cámara le estoy poniendo un poco más de fuerza porque no responde a la misma fuerza que el otro no responde a la misma fuerza como pueden ver, no sé si es algún traqueo del mouse pero como pueden ver es impreciso no lo sé, es raro el traqueo y si utilizamos los 16.000 dpi esto va aún peor vamos a poner acá los 12 de hecho ahí como pueden ver se me dificultó un poco porque les digo simplemente aquí me estoy moviendo hacia la izquierda pero da como que se va en diagonal no sé, es raro pero si se dan cuenta es en línea recta o sea en... no sé ya vieron es a esto a lo que me refiero y por lo mismo de que como se va así yo en mi instinto digamos así le doy pues más fuerza hacia la derecha y obviamente ya responde es por eso que si se dan cuenta hace esto como si fuera en zig zag ahí movemos vean como va hacia abajo le pongo más fuerza y va derecho bueno medio derecho es a lo que me refiero si alguien más nota esto con este Corsair Glaive pues solamente soy yo no sé porque mousepad ya probé con este uno de plástico de tela que es el que tiene antes de ir software ya intenté superficies diferentes ya intenté diferentes configuraciones del mouse como ven pues es exactamente lo mismo del puck obviamente no lo cerré ni lo volví a abrir es simplemente no sé es raro este mouse no sé como les digo si alguien me puede explicar si está también el suyo o definitivamente el mío falló no lo sé es es raro no sé les digo no lo puedo explicar como simplemente es viéndolo y si se dan cuenta viendo fijamente la cámara se dan cuenta que estoy moviendo más este mouse por lo mismo me empleo aún más fuerza que con el otro vamos a controlar la partida con este mouse para que les quede un poco más claro es que les digo es inexplicable bueno te van a matar ahorita ¿verdad? no traigo nada y en PlayerUnknown's no es en el único juego en el que lo hace ya también me lo he hecho en Mass Effect hasta en Doom o sea juegos que pues si nos vamos a la codificación de la sensibilidad del mouse no tendría por qué pasar estúpido avión ahí no te sé como le estoy dando más fuerza prácticamente se nota en el movimiento de en la cámara miren aquí justo esto es lo que buscaba vieron le di la misma intensidad que con el M65 y da esos saltos así no sé no sé dan ganas de hasta aventar es horrible pero bueno espero que esto haya quedado más o menos claro no sé si expliqué bien o si lo pude demostrar pero es que es horrible el traqueo de este mouse no sé es algo a lo que no te acostumbras la verdad no sé pero bueno si a alguien mal le pasó o definitivamente creen que sí esté mal el que yo tengo pues háganmelo en los comentarios porque yo ya la verdad no sé qué hacer y obviamente voy a reemplazar este mouse porque pues les digo ya los clics este doble scroll hacia abajo doble clic también el derecho así que estoy entre comprarme el master mouse que tenemos en Zoro sino definitivamente otra vez este o tal vez el nuevo SteelSeries que trae la corrección de levantamiento de mouse pudiera ser los tres traen el mismo sensor pero bueno dejemos eso por un lado hasta aquí llega este video este tal vez fueron más dudas y sí sí juego con esa sensibilidad a todos los juegos de shooters que he jugado en el Tiger Rainbow Six que tiene años que no lo juego pero bueno sin más acá abajo les dejo links de las redes sociales de Twitch y Discord así que nos vemos en el siguiente video y posiblemente en Twitch hasta la próxima no